¿Sí se acuerdan de este güey? Ah, papá. Mira nada más. Uno sufre porque quiere, papá. En cuestión de 10 minutos, aguachile de callo de pescado. Y vean, a comparación, la neta, de lugares donde venden tostadas, aquí tiene una mínima de cebolla nada más para que te dé ese toque, ese sabor, specialty. No, es para que te comas una tostada de cebolla, pues tampoco. Chequen, y esto te sale aproximadamente... Ay, güey, te me hace agua la boca. Tostadita de 13 pesos, banda. Pero vean nada más. Vean, banda, eh. Vean mi boca, banda. Lo dice mi señora que me prepara una de esas. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué, qué, qué, qué? Te extrañé tanto. Mojarritas, acá para hacer un dore. Empanizadas, almojo de ajo, como tú quieras. Hoy viernes cuaresmeño, banda. Estoy seguro que se les va a antojar. Nueva opción, banda. Concepto un poco a la pescaría sinaloense. Que la raza de aquí en Morelia tenga otra opción más, donde disfrutar este tipo de comidas, te voy a decir. Este es un aguachile auténtico sinaloense. Se curte con el limón. La neta, si no lo curtes, no sirve. Acompáñenos a hacer unos aguachilitos en Pescadería El Pacífico. Productos 100% traídos desde Sinaloa, banda. Este es el ostión. Este es el 21. Este es el 20-30. Este es el marlin. Este es el medallón de atún. Mira, puro tilapia, papá. Yo quiero comprar para hacer también eso. Mira, guacha, mira. Esto es lo que te digo, mira. El pepino. Te voy a agarrar también el pepino. Y echarle el menjurje para que quede bien, pero... Pues ahí están. Son iguales, la neta, pero el saborcito es diferente. ¿Cambia mucho el sabor? ¿Le echas esa de la negra a la roca? Mira, aguántame dos minutos para echársela y la pruebes y me dices. Sí, Enrique. No te esperaba. ¿Qué? 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 Un pendejo las trajo al tiempo. ¿Qué pasó, güey? ¿Estabas anexado, güey? Me anexaron. ¿Lo anexaron, banda? Pues ya está libre. Ojalá y ya se haya desintoxicado. Así, a ver cómo quedó este aguachilito. El aguachilito rojo de camarón, 100% de Sinaloa. Ahora sí, para que digas, comí camaróncito, pescadito, mariscos estilo el pinche Sinaloa. También, yo ya me la acabé, la anda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Valeo, madre, banda. ¿Y nada más una, güey, en serio? ¿Y nada más qué? ¿Y nada más una, güey? ¿Solo por hoy? ¿Qué onda, banda? ¿Cómo andan el día de hoy? Hoy estamos grabando en día, viernes, previo a la Semana Santa. Ya saben que somos católicos, banda, pero más que católicos, creyentes. Y al menos hoy viernes, previo a la Semana Santa, es viernes santo, si no me equivoco. El punto es que, pues, por religión y todo ese rollo, hoy viernes, al menos aquí en México, y creo que en España, o en Europa, Italia, por aquellos rumbos, no se come carne, banda. Bueno, pues, la verdad, yo sí me he chingado unos taquitos en viernes, pero el paquito piña, pues, es bien católico, ¿sí, gorda? Soy católico, güey, la verdad, no puedo comer nada de carne, carnal. ¿Hoy no vas a comer carne? ¿Sí respetas tú la vigilia? La neta, a veces no, güey, se me olvida, güey. ¿Sí? Sí, güey, ¿a ti no? No, güey, yo sí, güey. La neta, eso ya es como una tradición, güey, ¿no? Sí, yo considero que sí. Pero, oye, el paquito piña me dijo, veo que están haciendo este puente, aquí haciendo un paréntesis, puente peatonal, banda, aquí en Ciervo de la Nación, y estoy seguro que nadie lo va a usar, está larguísimo, güey, la neta, güey. Mejor se van a brincar en el tren, güey. No, les va a seguir valiendo madre, güey, la gente, o lo van a usar las motos. Sí, también. Las que yo no lo había visto, y ahorita quise hacer esa pausa, luego les voy a mostrar. Banda, pero no, mames, mide como dos kilómetros. Pero bueno, banda, retomando el tema de hoy viernesito, el paquito piña me dice que por qué no hacemos algo así como un cevichito, algo fresca. A ver, platícanos, gordo, porque tú eres el que traes la dinámica el día de hoy. La neta, pues por ser viernesito, la chelita, ya sabes tú, güey, pues, este, unas tostaditas de, a lo mejor de tiritas o de camarón. La neta, te voy a ser bien sincero, güey, le vamos a caer un compa, güey, que tiene su pescadería de marisco crudo, güey, se le puede llamar congelado. Y la neta, pues, trae calidad, güey, ya sabes, marisco de calidad, güey. Ahí está. Eso era el punto a lo que quería llegar. Ahorita vamos a hacer algo rudimentario, que estoy seguro que tú, Godín, que trabajas en una oficina, acostumbras, anhelas que lleguen los viernes. Con el pretexto, la neta, güey, de irte con los de la oficina, que echar la chelita y a platicar puras mamadas del trabajo. Sí, güey. Porque es lo que platicas. Porque no platicas otra cosa más que del calen. Del trabajo. Entonces, en esta ocasión, banda, ya lo dijo el Paquito Piña, vamos a ir a una marisquería. Y les voy a decir a cuál marisquería, porque, bueno, en este punto, en este exacto momento, no sé cuál marisquería, cómo se llama. Pero esta marisquería, banda, a la que vamos el día de hoy, y por eso me llamó mucho la atención, gordo, porque me dijiste que es la que le surte a mariscos, el guasabeño, que recientemente hicimos un video, la neta, pinches mariscos bien sabrosos, la neta, y muchos me han comentado en ese video que la neta, otro nivel, que siempre les ha gustado, que ya son clientes desde hace rato, la neta, bien perro. Entonces, hasta donde tengo entendido ahorita, ahorita lo vamos a ratificar ahí con el encargado quien nos atienda, esta marisquería, pescadería, o pescadería, disculpen el término, pero aquí venden, pues, para que tú hagas en tu casa, donde quieras, es la que le surte al guasabeño, gordo. Sí, vamos al guasabeño, y a varios, que yo sepa, le surte a varios restaurantes aquí en Morelia. Pero al menos a lo que... Ahí en donde fuimos. Al guasabeño. Entonces, ahorita la idea, banda, es ir, que comprar algodón, que nos ayuden a prepararlo. Sí, o que nos diga más o menos, que nos oriente, porque la neta, nosotros estamos acostumbrados aquí... A llegar, sentarnos... Camarón y pulpo y ya. Y la neta es que hay más cosas, güey, o sea, quiero pensar yo que debe de tener callo y todo ese tipo de cosas, güey. Para no hacer tan largo esto, banda, vámonos hasta allá, esta pescadería se ubica más o menos a la altura de Casa de Gobierno, bro. Sí, enfrente de Casa de Gobierno para subir hacia... Como subir a Santa María. Sí, mon. Hay una placita de tu lado derecho... ¿Por el 8 o antes? De donde está la placita, esa mano izquierda para bajar otra vez a lo que es el libramiento. Bueno, ahorita ya que estemos por ahí, banda, les voy a documentar dónde es, pero estoy seguro que va a ser garantía el pinche marisco, güey, porque es el... Lo reitero, lo vuelvo a decir, es el mismo que meten acá en el guasabeño. Entonces, pinche calidad, banda, la neta, pinches mariscos perros, no como otras pinches de mariscos que ya le meten mucho del Soleman y ese marisco, la neta, del Soleman ya te sabe como a refrigerado, banda. Pero ese no es el punto, banda, tirar hate, pero lo tenía que decir, banda, la neta. Lo traía atorado. Lo traía atorado, banda, la neta, eh. No se me sientan porque están acostumbrados a ustedes hacerlas, pero que no se las hagan. ¡Ah! ¿Cómo dice el dicho? Pero bueno, vamos, banda. Ahorita que estemos cerca de Casa de Gobierno, les documento dónde es, vamos a ver qué preparamos, qué nos chingamos. Obviamente, gordo, esto se tiene que acompañar con una chelita, papá. Sí, pues debe de. Algo frío. Vámonos, banda. Una michelada, una chela o a ver qué. Una pinche güera bien muerta. Lástima que a estos güeyes de Sinaloa les gusta la puta tecate. Pero yo soy corona number one. Vámonos, banda. Que el tráfico está pesado. Es viernes, la gente ya quiere pistear, salir, emborracharse para andar el pinche lunes todos temblorosos. Esta nomás es tranquis. Una botanita marisquera, gordo, ¿no? Simón. Botana. Bueno, ahorita venimos aquí por pinche periodismo. Pero ahí vamos al pasillo. Listo, banda. Después de andar ahí peleando con el pinche tráfico, ahorita ya estamos aquí, digamos, en casa de gobierno. Esta es casa de gobierno. Adiós al señor ejército. Y nosotros vamos a ingresar aquí como si fuéramos a Santa María, banda. Esta es de las subidas más viejas a Santa María. A la loma de Santa María. ¿Es por aquí, gordis? Sí, güey. Ahí vamos, banda. Aquí alentito hay una plaza, güey. ¿Dónde está el lotzo? ¿Es ahí, güey? No, a mano izquierda. Ah, vamos a doblar. Vamos a doblar a mano izquierda. Ahí está, banda. Chequen. Ahorita vamos a pasar el lotzo. O sea, en contresquina del lotzo vamos a doblar. Contresquina. Como si saliera, o sea, el libramiento. De hecho, esta calle es bien conocida, banda. Porque muchos que viven allá en el Bonanza o todo el pedo, vienen sobre esa calle que es esa avenida Tecuaro, pero tiene otro nombre. Pero esta es la que te lleva hasta Tecuaro. Y allá sales a libras, a la izquierda. Ahorita nosotros vamos a doblar por ahí, gordo. Sí, vamos a doblar aquí a la izquierda. Arre, Lucas. Ahí está, banda, para que vayan viendo. Se llama Pescadería el Pacífico, güey. Ah, el Pacífico. Pescadería el Pacífico. Después de media hora el gordis se acordó. Por allá está mi chica. Repítale, güey. Ah, pues ya llegamos, banda. De hecho, es aquí contra esquina del pincho Otsu. Ya vi, Marisquería el Pacífico. Oye, ahí está tu compa, el del... Es el. ¿Guasabeña? Ah, es el mismo. Es el mismo. Ah, entonces sí son los mismos mariscos, perro. ¿Cómo se llama, güey? Hugo. Hugo se llama. Ese güey, o sea, me da risa, güey. Pero en buen pedo. De cómo... O sea, se escucha cagadón. ¿Güey? No, si hay historia hace poco, güey. Déjame abajo, pues, porque nos van a llevar la puerta. Si se acuerdan de él, banda, pues ya lo volvimos a invitar. Le vamos a dar otra oportunidad. Para el calorcito, era bien. Ahorita que nos platique, porque ya tiene novia. ¿Ya tiene novia? De hecho, ya estamos aquí en Mariscos. ¿Cómo estás, señor Hugo? ¿Quién soy yo, Miguel? Oye, yo no sabía que también vendías marisco acá, pues, para preparar en casita. Muy bueno. ¿Qué dice? ¿Cómo estás? El famoso Kiko. Digo, Kike. Este es el Kike. Y el otro es el Kiko. ¿Es un gemelo o qué onda? Sí, bueno. Digamos que sí. Pero, ¿cómo está aquí el pedo, Hugo? A ver, platícanos. Pues, mira, todo empezó con lo de la salsa, compañero. Empezamos a vender lo de la salsa. Ah, ya está. Veo que la vende más grande. ¿Es la misma? Sí, es la misma. No, es que la neta, la gente la pide mucho de litro también. ¿Esta cuánto cuesta de litro, güey? Esa, aquí la tenemos en 85. ¿85 baros la salsita? ¿Y esa 30 y algo? 30 baros. Esta y la roja. Y la raza me empezó a pedir, pues, producto. ¿Qué vas a traer de Sinaloa? Me decían, ¿qué más traes de Sinaloa, no? Pues, ¿no traes camarón? ¿Qué otro producto traes de allá? Y, pues, se fueron dando las cosas. Y, pues, nos trajimos un puño de camarón. Estamos trayendo, pues, mojarritas. Camarón de todos los tamaños. Y traemos, traemos, este, salmón porcionado. Medallón de atún. Marlin. Tilapia. Pues, vamos a traer de todo. De todo, variadito. Oye, digamos, cuando fuimos allá a comer al restaurante, que acá el gordis, pues, se pulió. Digamos, este es como lo mismo marisco que vamos a encontrar allá, en la cuestión de frescura, o sí tiene una variante, la neta. No, 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 pues, es que es lo mismo. Pues, se hace cuenta que yo te lo voy a preparar aquí para que tú lo prepares allá en tu casa. Yo te lo voy a vender aquí para que tú lo prepares allá en tu casa. Pero, hablando de lo fresco del producto. Sí, sí. De todo lo mismo. Sí, sí. ¿Es lo mismo? Sí, a huevo, ¿no? Pues, sí, a ver, comimos el camarón, el molcajete guasabeño. Sí. Sí, mon. Los camarones que venían ahí, haz de cuenta que es este que vamos a venderles aquí a ustedes. El pulpo, la tilapia, el camarón cocido, la mojarrita, nomás que la mojarra, aquí sí se va a manejar un poco más chiquita porque es de platillo. O sea, ese para que lo hagas en tu casa, en un sartecito. Sí, pues, para que se alcance a cocer chido todo. Sí, mon, para que lo metas y se haga bien en el aceite, pues. Chequense, banda, ahorita les voy a mostrar acá las mojarritas que tenemos aquí en el mostrador, los precios, porque la neta no se han... ¿Eso qué es, gordo? Los tiones, güey, de los que nos comimos en el día. Eso son los tiones, Hugo. Chequen, banda, ¿sí lo podemos agarrar? Y ya lo andamos a ver, chequen, banda, este es el ostión. Está de buen tamaño, ¿no es? Está de buen tamaño, tú. Ah, ¿tú sabes de eso? No, perrera, explítenos. No, no sé, perrera. Sí está de buen tamaño. ¿Y estas son mojarras, Hugo? Sí, sí. Oye, yo tengo la duda, la neta, ¿este es agua dulce o de agua fresca? No, 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 salada. Son de agua dulce. Ah, son de agua dulce. ¿Y esta cómo anda el kilo? Ese lo tengo en 110. Chequen, banda, 110 el kilo de mojarrita. Más o menos que van a decir como unas 4 un kilo, aproximadamente. Sí, 150, 300. Por ahí aproximadamente. Ahí trae una más grandecita para el caldo. Y aquí, por ejemplo, la gente te dice, a ver, yo, a mí dame esta, esta y esta, o es parejo como... La que quieran, aquí agarras. No hay problema por eso. No, no, no. No, pues el cliente es el que paga, él va a llevarse la que él quiera. Oye, la neta, porque lo que mucha gente luego consume en este tipo de pescaderías o negocios son los cocteles o los paquetes cocteleros. ¿Esos no los vendes o sí? Fíjate que ya me ha estado preguntando la raza. ¿A quién morele pues? Así siempre se acostumbra eso. Y la neta, pues en Sinaloa no se acostumbra así. Hace cuenta que yo lo que quería meter el concepto un poco a la pescaría sinaloense es de que voy a meterle aquí y mandarse unas canastitas para meter verdura. Entonces voy a ponerte tomate, bueno, jitomate, cebolla, serrano, pepino. Como las porciones ya para que todo es tu... Para que llegues tú lo piques y tengo una idea también de meter como una barra fresca para ponerte a la venta el tomate picado ya en cuadrito, la cebolla, el pepino y tenerlo fresco también pues entero. Para vendérselo a la gente ya que nomás ellos le echen su preparación. La neta, pues ya sabes que hoy es viernes acá de Cuaresma y pues con el gordito decidimos acá pues venir a hacer barrio, carnal, la neta. Chilo. No traemos mucha experiencia gastronómica en mariscos wey, pero yo sé que tú sí. Entonces queremos la neta consumirte algo. Que nos orientes a qué podemos hacer. Pero no sé si aquí hay modo pues como de preparar algo por esta ocasión. Ahorita nos acomodamos, hacemos un aguachilito si quieres para hacerlo así un naturalito con la salsa. Y hacemos unos callitos si quieres de pescado para hacerlo uno. Hacemos unos negros y unos rojos con la salsa, ¿cómo la ves? Se me ocurre algo como básico wey, porque pues ya sabes los viernes acá en Morelia, no sé allá en Sinaloa wey. Pero aquí los viernes se acostumbra que todos los que trabajan así como en oficinas wey, se organizan ¿no? Para ir a platicar los chismes de la oficina a algún terreno baldío o algún esquina wey. Nosotros queremos así como traemos la idea con el gordo de preparar, igual aquí se puede si no ahorita compramos limón o no sé qué falte wey. ¿Qué no falta? Armar algo así como sencillo, básico, que igual la gente que nos esté viendo wey puede decir, ah no mames, yo quiero comprar para hacer también eso. Fierro, nos jalamos. ¿Qué pasó chiquito? Ah, decía para que en Semana Santa también se aproveche toda la gente y se venga aquí a hacer, a consumir sus pescaditos ¿no? ¿Dónde estamos ubicados? Estamos exactamente aquí subiendo de casa de gobierno. Bueno, aquí ubican todos, la placita de Lotso, media cuadrita hasta acá adentro, la calle Skol. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, para que se vea que venía toda la banda y un paquitito aquí. Y tú dinos Hugo, ¿qué armamos? ¿Qué hacemos? A ver. ¿Qué nos traemos o qué, mi Hugo? ¿Qué falta? No, pues nomás es de la verdura. Porque pues sí, la chela. Oye, pero tecate o corona wey. No, pues tú sabes cuál es la marca. ¿Tecate? Sí, wey. Es la canchila. Pues, se maneja mucho la Pacifica, ¿no? Un Mazatlán. Sí, pero nosotros somos acá de los cañeros. Ah, entonces. Entonces, pues hay que organizarla, gordo. A ver, papas. Ahorita, mientras, banda, mientras organizamos acá todo el rollo, ahorita les voy a mostrar. Pero chequen, el camarón cuesta, me imagino el kilo, 185. Tenemos camarón 36, 200, camarón 21, 230, camarón 20, 30, 240. No sé qué significan esos números. El marlin ahumado 250, medallón de atún 290, salmón. Oye, Hugo, antes de proseguir, wey, a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué le llamas, por ejemplo, camarón 21, camarón 20, 30? ¿A qué se refiere, carnal? Se cuenta que la medida del camarón, mientras te diga el número más alto, es más chico. Ah, no. O sea, para 51 camarones, se supone que trae una libra. 41 camarones trae una libra. 31 trae una libra. Entonces, por eso es más grande el tamaño. Y va disminuyendo el número. Por ejemplo, ¿es el 21 es grande, o? Sí, mon. A ver, vamos a chequen, eh. Para decirle todo, hermano. Ah, nos podemos pasar, wey, acá para chingar, wey. Cállale, cállale. Ese es como el más grande que vendes. Este es el 21. Son 21 por libra, más o menos. Este, más o menos, por ejemplo, como para qué sirve este camarón, wey. Este es el 20, 30. Es casi igual a ese, pero este trae cabeza. Ah, este ya viene como sin cabeza. Este viene sin cabeza. Este, como para qué lo podemos usar. Este lo puedes abrir y, pues, para empanizarlo. Para hacerlo en el asador. Ya nomás para una marinadita. Y este es como más coctelero para caldo. Ese también. O sea, con la cabeza se supone que te da más sabor. Lo puedes poner a cocer. Entre caldo o algo así, como con un caldito, wey, la cabeza. Ah, ya. Así no sabes. No, la neta es que yo no sé mucho, pero yo estoy más acostumbrado, wey, a llegar al pinche lugar. Y pedir y que me metan el chorizo, wey. Oye, miren, también aquí hay unas buenas sachitas. Ya las probamos a la otra vez. No, pues, vamos a ver. Es que el Enrique, pues, ya saben que andaba anexado, wey. Me anexaron, wey. Lo anexaron, banda. Pues ya está libre. Ojalá y ya se ve haber desintoxicado. Vamos a organizarnos para ver qué compramos, qué armamos, qué preparamos. Y ahorita para que ustedes chequen, ustedes van a decir, ah, no mames, sí, los precios están bien. La verdad yo no tiene mucho que no compro marisco. Pero de que la neta este marisco de aquí está bien fresco, banda. Eso sí, no me queda ninguna pinche duda. Ya lo comprobamos. Y muchos que son clientes del Guasaveño que ya me dijeron. Entonces ya saben dónde comprar el marisco fresco, banda. Que meten en el Guasaveño. Pero aguanten y ahorita vamos a organizarnos. Ya está, me llamo. Estamos a darle. Te extrañé tanto. Ahí está, banda. Pues ya nos estamos acá organizando ya todo el rollo. Ahorita que Lu anda acá en la bodega, vamos a ver qué tanto tiene, wey, acá de camarón. Porque tiene cuatro días que abrieron esta pescadería, nos acaba de decir, wey. Sí, mamá, cuatro días del sábado. Sí, qué maldad, eh. ¿Esto qué es, wey? Es marlin. Ah, este es el marlin. Que este cuesta, si no me equivoco, dos cincuenta el kilo. Mira, gordo, este es el atún. ¿Te acuerdas del...? ¿Es el medallón de atún, wey? Sí, me acuerdas de la tostadita que nos aventamos. Ah, sí, wey. Que está bien rica loca. Este es el medallón de atún, banda. Hermanos, tostado, algo así. No le alcanzo a leer bien, pero este es el medallón de atún. Ya nos mostraron los tipos de camarones, wey. Ahora sigue aquí, de todos los tamaños, wey. Chequen, estos son los filetitos. Mira, puro tilapia, papá. Fileta de tilapia. Todo el pedo, wey. El filete de tilapia cuesta 120. Creo que ese es de las comidas, digamos, wey. Del filete como... Más económicas, wey. Que tú puedes hacer en tu casa, wey. O sea, con 120 han de ser como unos seis filetitos, wey. Está toda madre, wey. Está más barato que el bistec, wey. ¿Y la verdad es toda la familia? Sí, con eso. Morrito. Bueno. Yo, la verdad, pues con un kilo tengo. Si te chingas un kilo, porro. Y la neta, lo más impresionante, banda. Y ahorita sí me voy a llevar una, wey. Porque la vez pasada se me olvidó. La pinche salsa, wey. Sí, wey. Ahorita sí voy a comprar una. Pero yo me acuerdo, wey, que a mí me había gustado más esta salsita, wey. La roja. La de chiltepín, banda. Ahorita voy a comprar una. 35 la chiquita. 80 y tantos el bote grande. Ya vimos los pescaditos. Pero vamos a esperar ahorita para hacer esta preparación. Hoy viernes cuaresmeño, banda. Estoy seguro que se les va a antojar. Nueva opción, banda. La neta. Como los vientos cuaresmeños. Es correcto. A ver qué quiere el Quique. ¿Qué pasó, hijo? Que no hay de la tecate. Las que sueltas son de 4.70, wey. Mililitros. O sea, pero sí hay tecate roja o no. O es azul o verde. Es. Nada más esta tiene esa, ya. Sí, tú ves. Sí salió más wey de la neta. Tecate original roja, wey. Esa, hijo, esa. Es roja, cana. No venden por seis. Esa. No venden por seis, wey. Más que sueltas, si son grandes. Pues esas, traete seis. Sí. Y una pimienta molida, wey. Pimienta molida negra. Siento que nos va a tocar. Pero una pimienta molida negra. Oye, wey. Te violaron en el anexo, wey. Como que saliste peor, Kike. Ahora, wey, wey. Ahora, wey. Banda, la neta, por eso cuiden su bebida en el antro, en las fiestas. Porque está, está difícil, banda, la neta. Pero vamos, ya mandamos al Enrique por las chelas, la pimienta. Ya Hugo está organizando acá todo el pedo. Vamos a preparar dos platillos. Acá en Mariscos, el Pacífico, banda. Vamos a ver esta pescadería. ¿Qué tal está? Ahora para Semana Santa, jueves, viernes y sábado de gloria, banda. Unos pescaditos. Y si tú dices, a mí me gusta más el pescado dorado, pues también, vean, banda. Tenemos, tenemos, tenemos unas mojarritas. Acá para hacer un dore. Empanizadas, al mojo de ajo, como tú quieras. Chequen, banda, entonces. Vamos a ver qué tal nos queda, banda, eh. Pero vean. Sí se siente fresco, banda, eh. Y veanle los ojos, ya por ahí estuve leyendo. Y en el ojo te das cuenta si es fresco o ya tiene mucho congelado, banda. Pero vamos a darle, banda, a ver qué preparamos ahorita. El buen Hugo, pues, nosotros vamos a ver y a darle el visto bueno. Pero el Hugo sí trae sazón. Ya nos anda sorprendiendo, porque en lo que andábamos acá legando con el Enrique, güey. Sí. Este güey ya va bien avanzado. Vamos a preguntarle qué es lo que nos está preparando, banda. Y cuánto es el costo, digamos, del producto crudo para que tú lo prepares en casa. Por esta ocasión, venimos a prepararlo directamente a la mezcadería. Vamos a hacer unos aguachiles, plebes. Unos aguachilitos. Este, este lo vamos a inventar. ¿Los quieren rojos? No, pues ahora sí que... O, o para abrir la... Mire. Puro chiltepín. Miren, con eso es con el que hago las salsas y eso. ¿Este es bien común allá? Sí, macizo. Palmarico es la... Es la... Es la base. ¿Esto qué es Hugo? Esto, pues, ahorita vamos a curtir el camarón aquí. Este es camarón 36. Este es de la calle 36. Ya abierto. Es el que le digo yo a la gente que se lo recomiendo para el aguachile. Ahí te lo vamos a ver cómo... Cómo se va a curtir. La neta, primero se curte con la cebollita. Ahí, ¿cuánto es de camarón en peso? Mira, esto es casi un kilo. Me sobró esta madrecita, nomás que ya no cabía en el refractario. Pero esto es un kilo. O sea, vamos a utilizar un kilo de camarón del 36. Sí, mona. ¿Cuánto cuesta, va? Este está en 200 bolas. 200 pesos, manda. O sea, digamos que gastas como 300 ya con la cebolla y eso, ¿verdad? Sí, ponle que sí. Unos 300 bolas, pero... ¿Cuánta gente come? Ajá. Unos 4, 5, así. Bueno, es una botanita. Sí, es para botanear. O sea, de estar así con la tostadita y la madre, unos 4 facilitos. Ahí está, mamá. Vamos a preparar un aguachile, güey. Aguachile. Aguachile. Allá le decimos ahogados nosotros. Ahogados. Porque ahorita vas a ver cómo lo vamos a ahogar en limón, güey. Ah, ¿sí? Sí, sí, pues tiene que ir bien. Todos estos 3 kilos que están aquí se van a echar acá, güey. Sí, para que se curta. Es que mira, esto es algo que la raza, por ejemplo, todavía en el restaurante, todavía pregunten, o en los videos que hacemos y todo, que cómo es posible que nos comamos el camarón crudo. La neta, pues, le digo, mire, aquí hacen, aquí es muy famoso el ceviche apache. ¿Cómo le dicen? Simón, carne apache. Carne apache. Es carne de res cruda. Y es carne de res cruda, sí, exacta. Es carne de res cruda. Entonces, este es algo parecido a que se curte con el limón. La neta, si no lo curtes, no sirve. Si le dan un aguachile sin curtir, no sirve. Ahorita le vamos a exprimir una bola de limones. Vamos a esperar que llegue aquí el bato con la pimienta. Le vamos a echar pimientita, sal, un puño de limones. Se curte, le tiramos el juguito y le volvemos a pegar otra, otra ahogadita y fierro. Y ahorita van a ver con la salsa bien sencillito y bien bueno. Bueno, usted ya la probó, pero para que la vea la raza ahí. Estamos haciendo la preparación de un aguachile auténtico sinaloense. Es bien sencillo. El gordo se puso a lavar un limón y ya hizo un desmadre allá en el lavatrastro. Ya, el pinche Enrique, ese güey sí siento que sí lo violaron. Como que fue a López, ¿no? Yo creo que sí fue a López. Porque la neta no, no. Chequen, hermano, ahorita vamos a amartajar los chilitos. Este es el chilito, primero, mira. Este le vamos a echar un pequeño conmigo. ¿Qué es lo viejo? Estos son los limones. Con la maquilla, aquí el amigo. Yo creo que sí fue a esta para López, Matroso, güey. ¿Te cansaste de lavar los limones, gordo? Sí, no, no. ¿Está difícil de ver? Sí. Oye, Hugo, esto es muy común allá en Sinaloa, ¿no? A ver, esta botonita es bien... Como dices tú, los viernes, güey. Esta madre es bien sencillo de... Lo avienta rápido. Te refrescas, porque la neta, allá en Sinaloa sí hace un chingo de calor. Y por eso es que usamos más el camarón, así para lo fresco. Casi no lo cocinamos allá caliente. Yo tengo, por ejemplo, una duda, güey. Luego se habla mucho de comer marisco en exceso y la chingada. Que pues te da la gota y ese desmadre. Ustedes que comen mucho marisco, ¿qué me puedes decir de eso, la neta? Es pura cañaña, viejón, mira. Es pura cañaña. Sí. No, no pasa nada, o sea... Pues sí, tiene la fama de que tiene mucho colesterol y que la madre... Pero, pues la neta, también te tienes que mover, viejo. Tienes que comer bien y hacer ejercicio, porque si no... Aunque comas pura lechuga. Si no haces ejercicio, si no te mueves... Cuando uno estudia, güey, lo estoy diciendo, venga. Yo lo digo por salud propia, güey. O sea, no es porque estudies o no, güey. Es por salud propia. También te falta de ir, brah. Mira, por ejemplo, las mojarritas, la tilapia, el atún, todo eso, pues la neta, si es sano, si es muy nutritivo, todas esas botanas y también son fáciles de hacer. No te tareas mucho, ya ves todo... ¿En caliente? Sí, pues la racita que va, ya ves con su atuncito al gimnasio, la neta, pues está más bueno este atún, la neta, que está procesado. Sí, la neta, sí, está procesado. Bueno, este amigo, ¿qué onda? Déjenme ver, banda, porque el pinche Enrique... Ah, ya llegó. ¿Qué pasó, hijos? ¿Qué pasó? ¿Hasta dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Fue complejado, complejito, como es viernes, güey. ¿La pimienta? ¿No hace falta otra la pimienta? La pimienta, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. A ver si no se le olvidó. Este salió muy flaco, pero de la garza. A ver si no se le olvidó. Era por kilos también, Méndez, güey. ¿No era bien? Mmm, el pinche Enrique se tardó, pero sí trajo la pimienta, banda, la neta. Este muchacho. Ahí voy a esa pinche pimienta, así pica, pero, güey. ¿No, sí? ¿Dónde la sacó este mijo? Sí, fíjate. Sí está bravo el hija de la chingada. Como de chévere, sí, mejor. Bueno, pues este es el proceso para empezarlo a curtir, plebes, ¿eh? Porque si no, un aguachile sin curtirlo, la neta, como les dije ahorita, no sirve. Tiene que estar bien curtido. Y raza, no, no hace daño esta madre, el camarón crudo. Nos preguntan mucho en los videos, nos preguntan cuando estamos haciendo en TikTok, en los en vivos. Y que estamos preparando así los platillos. Oye, pero como crudo, como crudo. Está curtido, no está crudo. Sí, sabroso, bien. ¿Cabertarro, no? Como les dije en el otro video, es un viaje de sabor a Sinaloa. ¿Cuánto tiempo hay que dejarlo, digamos, para curtirlo? Ajá. Unos cinco minutitos, cinco. Ahorita le vamos a ir. ¿Y ya con eso? Sí, no sé, pues te digo, está en caliente. Este se... Mira. Ahorita checa, ve la textura que tiene ahorita el camarón y ve el colorcito. Ahorita se va a ir poniendo un poquito más coloradito, sí, mono. Se va cociendo, pues, en caliente. Sí, 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 sí. Vamos a dejarlo un ratito aquí. La neta, a mí ya se me hizo agüita la boca, ¿verdad? La neta. ¿Así que qué? ¿Esto no comías allá en el anexo, güey, o sí? No, güey, de hecho me prohibieron todo esto, pero... O sea, aquí en este lugar hay que probarlo. ¿Por qué te lo prohibieron? Pues, no sé, pero vamos a probarlo, güey. De hecho, él se trajo un Jumex. Ah, sí, porque él no puede tomar. Él lo toma ya. Ahí está ahí, güey. Bueno, ahorita lo van a checar, pues. Pero ya va a agarrarlo, mira. Está bueno el pinche limón, pura pachinada aquí, ¿no? Sí. Nos queda cerquita el limón aquí. Ustedes pueden notar aquí, cómo ya se me hizo pinche agua la boca. Ahorita ya le exprimieron acá machín de limón. Vamos a dejar que el limón haga lo propio, con la pimienta y dos, tres marimorquitos que le echó acá el buen Hugo. Y a esperar también para darle ese vistacho bueno a este aguachilito, ¿no? Mira, guacha, mira. Esto es lo que te digo, mira. Ah, ya. Ya se puso así como... Anaranjado. Como cuando lo avientas al agua también, pues. Ya ves que en caliente se pone rojo. Ya han pasado como 5, 7 o 8 minutos más o menos. Hay que prosígueme Hugo, ya ahorita digamos ya se fermentó, ya se curteó. Ya, ya. Bueno, mira. Como dijimos que le íbamos a hacer... Le íbamos a hacer rojo. Le vamos a echar poquito chistepín. ¿Ustedes son buenos para comer chile, va? El Quique sí. El Quique sí. Seguido. De todo. Bueno, vamos a echarle pepino, que va llegando también el pepino candela. ¿Esa es la salsita que haces aquí, Baja? Sí, hermano. Esta es de la roja. La roquita. Esta es de chistepín también. Y echarle el menjurje para que quede bien, perro. Sí, pues si es una guachilita, ya se ve. ¿Eso es lo que se te va a hacer a ti? La roja, venga. ¿Qué? ¿Por qué? Sí, mira. ¿Esa qué es? Salsa. Está mentón, sabe. ¿Qué es lo que pasa? Está maquillada de roja. O sea, en gira, en pejota, es maquillada de roja. Pues ahí está, son iguales, la neta, pero el saborcito es diferente. Luego, uno sufre porque quiere, papá. En cuestión de 10 minutos, póngale ustedes 15 minutos, banda. Y con un costo aproximadamente de 280. 300. 300 baros. Elaboramos lo que fue un aguachile. Vean mi boca, banda. Rojo de camarón, banda. Con pescadito, camarón, originario de Sinaloa. No de Nayarit, banda. De Sinaloa. Ahorita nos van a hacer esa pinche aclaración. ¿Por qué está más pinche sabroso el pescado sinaloense? Vamos a probarlo, banda. Así, a ver cómo quedó este aguachilito rojo de camarón. 100% de Sinaloa para el mundo. Tiene un picor, güey. Pruébalo, güey. Tiene un picor perro, güey. No, así de, ah, no, a gusto. Como gazpachito. Bueno, ¿qué tal, güey? Hoy tienes razón. Está muy bueno, ya, Paquito. Dale. Te sientes hasta como en Sinaloa, ¿no? Sí, no. Ah, el Kike sí conoce Sinaloa. Sí, ahí vamos. Ah, sí, pues sí ha sido con sus novios. A ver, gordón, pruébalo así. Pruébalo, bien, Paquita. A ver. ¿Vamos a hacer chile? Sí. ¿Qué tal? A ver, Hugo, pues tú... Sale nuevo, güey. Eres el maestro, el creador. Vamos a ver cómo lo quedó. A ver, güey. Échale. Oye, bájalo aquí. Ya saben, el piña siempre tiene hambre. Es un desesperado, güey. Oye, amigo, y este, por ejemplo, ya, ya aquí ya no hace falta, para la gente, pues, que está abierto. Y eso ya no hace falta que le echen nada, porque es que gente desacostumbre a echarle madre y media. Y ya acabamos de preparar aquí. Ahorita que yo lo probé, la neta, yo siento que, pues ya no le hace falta nada. Yo no sentía todo más sal. No, güey. Yo digo que no. Ahora sí vamos a darle el visto bueno a este aguachile, como Dios manda. Una tostadita acá, porque también cabe señalar que aquí en Pescadería, el Pacífico, también hacen las tostadas, eh. No las compran, manda. Aquí te venden todo. Ahora sí, para que digas, comí camaroncito, pescadito, mariscos estilo, el pinche Sinaloa. Vamos a probarlo. Yo también, yo ya me la acabé, la anda, está bien, chica. Vamos a ver qué tal, pues, a ver. Más chile, menos chingazo. O sea, ni te pica así de, pero te da un pico ahora sí, bien a gusto, sabroso. Yo, la neta, sí, es devorada. Sí. Esa madre es bien caliente. ¿10 minutos te tardaste, güey? Sí, te tardarías una fría, acompañada con una buena tostada, güey. Sí, sí, un pendejo las trajo al tiempo. ¿Qué pasó, güey? No había pesos, no había. Ahorita nos vamos a meter unos cajitos de pescado también, por eso lo vamos a hacer con la salsa negra. Oye, güey, entonces, ¿entendí bien? Aparte de lo que venden aquí en crudo, también vas a vender, ¿entendí hubo aquí tostaditas? ¿La tostada, hijo? La tostada. Ah, pura tostada. ¿La voy a espacar así? No, aquí no crees que es cantina como la que te gusta ir ahí en la calle de Quintana Roo. No, la neta, yo sí me voy a echar otra, mía, ¿sabes? No, la neta, banda, no es por chupársela al piña ni al hugo, güey, la neta. La neta sí, pero... No, güey, la neta está bien rifado, güey. Está muy perro, güey. Mi vieja en este momento que está viendo este video, la Margot, güey, me va a estar odiando. Que ella le mama, güey, el pinche aguachile. La neta. Bien perro, banda. Ahorita vamos a preparar... Vamos a preparar... Unos callitos de pescado, güey. Chequen, banda. Vamos a ver la preparación. Mira, Legends, la neta. Me restringieron los mariscos, chequen, Legends, eh. Y es lo primero que estoy comiendo, güey. Alimentos restringidos. Mariscos. Pero, o sea, que no aplica, Legends, porque este sabor es espectacular. No, pero los mariscos, güey, te restringieron los mariscos. Los de allá de la calle... Ya se nos cayó el changar. Ay, 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 ay. Diría el plomo. Y chequense, banda, lo curioso de este aguachile. Es que es bien sencillo. Prácticamente usamos... Usamos, porque yo también nos ayudé en la preparación, banda. Un pepino. Cebolla morada. Oye, Hugo, ¿qué pasa si no le meto cebolla morada y le meto cebolla convencional? O sea, la diferencia con la cebolla blanca... La neta tiene más sabor la morada. Está más fuerte, pues el olor es más fuerte y se concentra más en el saborcito. Porque el marisco, estamos de acuerdo que el camarón, pues también tiene su olor, ¿no? Fuerte. Y cuando lo... Cuando lo condimentas aquí con la sal, la pimienta, el limón, que es la curtida que le vas a dar, la cebolla morada, ¿no? Pues está especialita. O sea, allá siempre nos han enseñado que la cebolla morada es especialita para el marisco. Tiene más sabor que la blanca, pues. No es que la blanca sea mala, pero la blanca puede ser para otras. Qué mono. Para la curtida, pues. Hasta solita, mira, es con todo lo que le pusiste al limoncito y todo. Literalmente es una botana bien sencilla, güey. Pero bien pinche sabrosa, güey. Ahora sí trajiste las cervezas frías. Ahora será. El Enrique anda, las primeras chelas las trajo al tiempo. ¿Quién compra unas cervezas al tiempo, banda? Ya saben que Lugo, pues, es fanático de la Tecate Roja. No es mala, banda. Pero yo soy Team Corona. Ahora sí, ojalá y los de la Corona estén viendo esto. Pues ya para que nos patrocinen, banda, ¿no? Pero vamos a darle una tecatita. Como 100% Sinaloa, este rollo. La primer chela de la Enrique después de haber salido de la Netzo. Oye, ¿qué sientes cuando se oye ese sonido? Bien chido. Siento como se me veía en Sinaloa, güey, güey. Mira. Ya no va de falta el racer. Salud, güey, güey. Salud, güey, güey. Saludita acá por estos aguachiles que te quedan a toda madre. No, están bien chidos, la neta. Oye, güey, yo tengo una duda. Por ejemplo, mucha gente va a querer preparar este pedo, güey. Pero van a decir, ¿dónde chingados consigo el chiltepín aquí en Morelia? Voy a traer chiltepín también, güey. ¿Ah, también? Ahí voy a traer. Ahorita, la neta, está escazón. Está escazón. Yo estoy consumiendo mucho porque la base de las salsas es el chile chiltepín. ¿El que viene haciendo esta? Sí, mon. O sea, en un dado momento que la neta a alguien se le antoje y dice, verga, no encontré chiltepín. ¿Esta lo puedes suplir bien? Ahí está. ¿Sin pedos? Sí, sin pedos. ¿Y cuánto cuesta? ¿35 pesos? 30 bolas. 30 pesos, banda, y 85. ¿Esa grande no la vendes por litro, güey? ¿La roja? Sí. Sí, también. Ahorita, pues ahorita la vamos a hacer la producción. Ahorita se te acabó. Sí, mon. Sí, mon. Sí, tenía un pedido para... Ahí está, güey. No, no. 30, 30 y 80, mi abuela. Sí, mon. Pues vamos a pasarnos, banda, del otro lado para preparar. ¿Qué vamos a preparar, güey? Vamos a hacer unos callitos de pescado. Unos callitos así de pescado tipo huechile. También, pero ahora lo vamos a hacer negro. Arre. Mientras, saludita, porque los calores están fuertes. Nomás es una, banda, para los mariscos o no. Sí, nada más una, güey. ¿Nada más qué? Nada más una, güey. Solo por hoy. Ah, güey. Una explosión de sabores para el paladar. ¿Paladar o cómo es, güey? Ya está me trabé, güey. Ya valió madre, banda. Lo bueno que ya no trae carro este, güey. Y lo bueno que es viernesito, eh. Ahí, ¿qué cantidad es de filete de pescado, Hugo? Es casi un kilo. Uno, dos, tres. Ah, no, si agarren, sí, sí. Son cinco, es un kilito pasadito. Como un kilo cien por ahí. Cheque, banda. El kilo de filete de tilapia está en 120. Es decir que esta preparación nos va a costar aproximadamente, más o menos, 200 pesos. Es decir, ya en las dos botanitas nos vamos a gastar como 500 pesos. 600 pues, con las chiles, más o menos. Luego que está toda madre. Lo primero es que vamos a partir media cebolla morada, banda. Una cebolla grande, la cebolla morada siempre es grande. Chequen, eh. Hay que partirla así en rodajitas, hasta que queden tiritas. Pero bueno. Aquí le vamos a hacer la lucha. Ese pimienta se ve grande, eh. Sí, güey. Vamos a picar como encayito, entonces sin cuadritos. Y va a ser el mismo proceso. Vamos a... A curtirlo también. ¿Qué pasa si? Con la cebolla morada. Salecita, pimienta. Estamos haciéndolo bien básico. Les decía que como ya tenemos las... Las salsas preparadas. Yo sé que van a decir, no, pues yo tengo... A lo mejor hay otros preparados. Sí, 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 sí. Pero, pues mira, nosotros ya tenemos la ventaja de que la salsa trae todo. Ya, eso te ahorra mucho tiempo, ¿no, güey? Y ya tienes la salsa. Oye, oye. A ver si no reportan al Kike, güey. ¿Por qué? Porque anda pidiendo un cuchillo. Y bueno, es un loco acá que pidió un cuchillo. O vamos a ver qué tipo de cuchillo trae, güey. Sí, 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 sí. Mira, si se rogó uno es. A ver qué tipo de cuchillo trae. Esa es la actitud. ¿Quiere pues que lo regresemos? Que luego lo vamos a invitar. A ver. Míralo. Míralo. A ver, vamos a probar. Ah, no, mire. El pescado, la tilapia, el tilete. Hay que partirlo así, banda, ¿eh? Chequen, ¿eh? En cubitos. Primero lo partes en líneas. Y ya que tienes la línea, le moches en cuadritos, cubitos, rectángulos. Como mejor te quede, banda. No hay perfección. Pero es para que se marine a toda madre con el limón y la salsita, ¿eh? Y sí tienes razón, güey. Una de las cosas que te ahorran un chingo, güey. Pues es que por 30 baros aquí ya compras la salsa, güey. Y te ahorran un chingo de tiempo, güey. Y que el molcajete y su puta madre. Por ella conseguirla. Y aquí ya la tienes hecha. O sea, te ahorras el de echarle la soya, todos los condimentos. Eso sí. Vamos a pausar tantito, banda, porque ya llegó un cliente a comprar pescadito. Pero ahí va la preparación. Ahí va la preparación. Porque primero es atender a la clientela. Ahora sí vamos a proseguir acá partiendo el pescadito en cuadritos, banda. Tipo callete. ¿Este rinde más que el camarón, no, Hugo? Sí, güey. Sí, la neta. ¿Y es más barato, güey? Sí, sí, mucho más. Este, lo que sí que este, a lo mejor sí lo vamos a dejar un poquito más tiempo. ¿Por lo grueso del... Sí, mono. ¿Qué tanto tiempo, más o menos? Dóblale nomás, unos 10 minutos. Ah, o sea, pues digamos prácticamente nada, güey. O sea, lo mismo, ¿no? Fíjate que yo, pues, pues, no sé mucho así de ya, de la cocina, güey. Y yo pensé que esto, por ejemplo, hacer un aguachile, un ceviche, conllevaba dejarlo en limón como dos, tres horas, güey. Equivocadamente, pero estoy viendo que es en putiza, güey. Compa, ya trae más filo del cuchillo, güey. Ah, sí. Ahí, ya le sacaste filo. Ya, ya le sacamos filo aquí. Traemos la solución. Ahorita vamos a probarlo para que guachen. Este sí va a llevar un poquito más de sal, güey, para que quede un poquito más cristalino. De hecho, güey, es que la neta luego, el moreliano, güey, y yo, me incluyo, buscamos la economía, güey. Y, y, definitivamente, este de filete de tilapia, güey, trae más, güey, y sale más barato, güey. La neta, güey. Porque trae buen pedazo de carne, güey. Sí. Ajá, es un chulo, güey. Yo siempre he tenido esa pinche duda, güey. Vas a, o compras un pescado, güey, y es más caro, güey, y el filete es bien barato, cuando el pinche filete lo sacan del pescado. ¿Sabes qué le hacen, güey? Al filete ese de tilapia, yo creo, pensar, que lo rebanan como unas 10 veces, güey. No, no se hubo. No, pues, para vender las tiritas de pescado aquí en Morelia, güey, le sacan como 7 kilos. Ah, es que sí, güey, es que este le brinda, güey. Es que este les dije, va a ser como callo. O sea, este va a ser como callito. Porque sí me han dicho mucho también de esas tiritas. Sí, es que se sirve para eso, güey. Y es por la puta cebolla, güey. Sí, es más cebolla, güey. Vean, manda a un kilo de filete de pescado, la cebolla que le vamos a poner. O sea, es media cebolla, güey. Y cuando uno va a las pinches tostadas, güey, es viceversa, güey. Es un kilo de cebolla, güey. Y un filete, güey, para sacar de ahí 20 tostadas. No mames. Yo sé que la comida retribuye un chingo, pero hay unos que ahí se pasan de verga, güey. Ya le quieren sacar más, más, más y más, güey. No mames. La tostada, si no me equivoco, anda como entre 30. 30 a 50, güey. Sí, es regular, güey. De con, ponen 50. Ahí le están exprimiendo ya los limonzuquis. Papá, así de callito, la neta. Uf, ¿qué andas haciendo? Digo que este sí vamos a aguantar un poquito más la curtida. No, sí, para que quede perroqui. Está más grueso y para que se... No, Pante, la cebolla morada. Sí, moro. Pero este es al revés con el pescado, con el camarón, güey. ¿Cómo, güey? La cebolla se la vamos a echar ahorita que ya esté más curtidito. Ah, ya. Este no se curte así. ¿Para que no arrebate tanto el sabor o...? Pues quiero... Es que esta madre primero se... Se va a curtir más ching para dejarlo casi, casi... Cristalino el callito. Va a parecer casi de lo bien el hijo de la chingada. Y este... A diferencia del otro que ahorita lo dejamos así un ratito. Vamos a meterle un ratito al refri, güey. Para que se curta más rápido y agarre el colorcito. No te voy a decir que va a quedar transparente, transparente. Pero sí va a quedar un poquito más... Oye, por ejemplo... Si yo ando pues acá en el lote baldío con los de la secretaría. Y la neta, pues ahí no tenemos el refri. ¿Cuánto tiempo hay que dejarlo así con el limoncito, güey? ¿Para qué...? No, pues te aguantas ahí uno... Ni modo que no van a estar cheleando. Sí, ajá. Lo vas a poner en la hielerita. ¿Una media hora, güey? O sea, lo recomendable... No, no tanto. O sea, lo recomendable es... Este... Que lo dejes 10, 15 minutos. Ah, ya. Y en el refri ahorita lo vamos a dejar eso unos 10 minutos. Si andas allá con la banda... Este... Lo dejas... A lo mejor si tienen una jugueta, una hielera con puro hielo así... Lo vas a meter. Y lo dejas unos 25, 20, 25 minutos nomás. Para que tú lo vas sirviendo. Tú lo vas a ir tanteando ahí cómo... Cómo se va a ir... Agarrando... Mira, por ejemplo, mira. Ya ves que se está poniendo un poquito más blanquito. Sí, está cambiando el color. Entonces, si quieres lo metemos tantito y ahorita lo echamos, chingados. Ahí está. Y ya sé que van a decir... ¡Ay, qué antihigiénicos ahí! Y no se lavaron las... Más no es lo que nos vamos a comer nosotros. Esta es una pinche botana entre amigos. La neta. Mira nada más. Vamos a dejarle un ratito aquí. Bájale, por favor, Frike. A ver, no, ya. Ya va agarrando el color. Bájale, bájale, bájale. Ahí está. Ahí está, anda. Pues ahorita vamos a esperar 10, 15 minutos en lo que nos chingamos la chelita. A gusto. Antes de proseguir, Hugo. ¿Qué días va a abrir la pescadería? ¿Desde a qué horas y hasta qué horas, carnal? Vamos a estar de lunes a domingo. Igual que en el restaurante. Vamos a estar de 10 de la mañana a 5 de la tarde. De lunes a sábado. Y el domingo vamos a estar de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Cualquier cosa, pues ahí vamos a dejar las redes sociales. Me pueden echar un mensaje. Vamos a dejar el WhatsApp. Si están por aquí cerquitos, pues tenemos envío a domicilio. Ahí nomás con el cargo al chavalo de la moto. Y pues la dirección está fácil, plebespar. No hay pierde, güey. No, no está difícil. Y ya estamos aquí abajo. Les estamos dejando las redes y el WhatsApp del negocio. Como ya lo dijo Hugo. Si viven por aquí cerca, no se van a manchar que andan ahí en Tarimbaro. También pues no van, me mandan. Ya si fuera un pedido grande y ya los conocemos. Y se los mandamos, ¿no? Vamos a manejar precios especiales para mayoreoples, a restaurantes, a... Al que quiera vender, revender también. O sea, vamos a traer bastantito en cajas y todo para que pregunten precios a mayoreoples también. Ahí está. Vamos a esperar. Ya está toda la información, banda. Lo que siempre todo el mundo quiere saber. Horarios, dirección, todo, banda. Vamos a esperar. Y ahorita para darle ese visto bueno, pero ya probándolo así con el paladar, banda. Jajaja, papá. Mira nada más. ¿Ya está o qué, Hugo? Ya está. Ya para culpa. Chequen. Ya está curtido. Sí cambió el tono, ¿eh? Sí, no, cómo no. Hablamos de 20 minutitos, Adabo, que lo dejaste reposar. ¿Fueron 10, 15? 15, 15 minutitos. Sí, más o menos. Pero mira, ahorita, bueno, cuando lo prueben la texturita que va a tener el callito. Mira, güey, no, hombre, se me está haciendo agua a la boca. Está bien chingón. ¿Ya lo sacamos o qué pego? Chimón, chimón, tráetelo. Vamos, chequen. Después de 15 minutos de cocción con puro pinche limón, ahí quedó. Vamos a darle. Vean el tono, el color, la tonalidad. ¿Qué tal, Gordo, se ve? La lenta se ve otro pedo, güey. Mira nada más. Mira, cosidito. Y huele perro, güey. Huele chingón. Con la pimientita. También le puedes agarrar un pedacito mismo para probarlo. Tiene que... No, 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 espérate, espérate. Quique ya quiere comer, güey. Y no, es que ya se me atojó. No, pues, mira, a ver, cálalo. Cálalo, pues, estás chingando, cálalo. No manches paquitos, está bueno, güey. Sí. Ya se me atojó, déjame. Sí, sí, sí. Vamos a calarlo, dice Lugo. No, fuera de relajo, güey. Quiero que no tienes la cebolla ni nada todavía. Y aún así está de bueno, güey. ¿Estamos probando, güey? Ahorita, ahorita. Bien suavecito, oyense. Está perro, ¿eh? Bien, broma. Ya chimón. ¿Ponerle qué, la... Le voy a quitar tantito... La cebollita, ¿o qué, mi Hugo? Sí, amor. El limón ya hizo el efecto, ¿no? Sí, ya, ya. Hay que sacarle tantito limón, banda. Ya hizo lo que tenía que hacer. Si se fijan, este ahorita que lo probaron, la neta, a este sí le hace falta un poquito más de sal, ¿va? Sí, sí, güey. Sí, sí, güey. A este le hace falta un poquito más de sabor. Es correcto, me ganaste algún, güey. O sea, tiene buen sabor, pero le falta, pues, acá como que... Sí, güey. No, a este sí le vamos a... Oye, mire, lo voy a decir a mi señora que me prepare uno de esos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué, qué, qué? A ver, hasta vamos a salir aquí con nuestro amigo Hugo, ¿qué? No, no. ¿A quién? ¿Qué, Hugo? ¿A quién? ¿A tu señora? ¿A tu señora o tu señora? A mi señora. ¿A mi señora? No, le voy a decir por allá. Le voy a decir a alguien que nos prepare algo así. Mira, X, claro, con el toque especial de aquí, de mariscos. Con la salsa perrona. Sí, qué, mano. Ya, por andar que el Kike, que su señor. ¿Qué le va a decir a su señor? A ver, este señor quería otra torta de cabrón. Chéquense cómo no lleva mucha cebolla, ¿eh? A lo que estamos acostumbrados cuando vamos a las tostadas, banda. Allá son tostadas de cebolla con pescado. Aquí es pescado con cebolla. Ahí está, miren. Ahí agarró. Ahora, ahí está. Oye, Hugo, la nata literalmente así de cebolla debe de llevar, güey. Pues, a mí así me gusta porque la neta tienes que disfrutar el callo, no la cebolla, po. Exactamente. Este es otro pedo, ¿no? Otro nivel. Ya ahorita como vimos la preparación, güey, seguramente lo vamos a poder preparar en tu calle, güey. La neta ya sin pedos, porque yo pensé que era más difícil, güey. No, la neta sí. Chiltepín, chiltepín. Chiltepín original. La mar, mira que perrón se ve. Esta pura chulada. Pura cañaña, dijera. Y que no debe de faltar. Pero ahora lo vamos a hacer con la roja, compa. Va a ser con la negra, o por favor. Con la negra, perdón. Cambia mucho el tabú, si le echas esa de la negra a la roja, poquita. Mira, aguántame dos minutos para echársela y la pruebes y me dices. Sí, Enrique. No te desesperes. No te desesperes. Sale. Ya te desesperes, señor. Porque este está adelantando. Sí, bien. La salsita de 30 barras, güey. Mira. 30 pesotes es lo que hace la diferencia. El sabor, carnal. Ahorita, ahorita el compaqui que va a decir si sí o si no. Hay diferencia en el sabor. Lo que hace la diferencia también, amigo, es que hagan el consumo aquí para que sea calidad, pues, también. El Enrique sí tiene razón porque cabe mencionar, güey, el sabor te lo da luego lo de un marisco fresco, güey. Un marisco, ya cuando está muy refrigerado, güey, te deja ese sabor al último como a refri, güey, a congelador. O sea, ya no te sabe lo que es un marisco fresco. Se va haciendo riego, güey. Sí, güey, la neta. Y ya saben que el marisco es muy delicado, banda, pero a nadie le gusta perder. Hay muchas pescaderías que compran de un verguero para que le salga más vara y valen madre porque no lo venden ni te lo venden ya valiendo pura verga. La neta. Como dice Paquito, oye, donde venden las tostadas parece que de un filete sacan con una tostada. Y dile la diferencia. ¿Qué? No, hombre, pues, le da mucha... Le da mucha diferencia, a mí, dice. A ver, Hugo. Chequen, banda. Este ya es el callito de filete de tilapiona. Ya coccionado, ya preparado con una pequeña rebanada de cebolla, banda. Ya si le quieres echar a lo mejor un clamatito o echarle otra cosita, pues ya... Depende, pues. Esta es la básica, güey. La básica. La gente normalmente tiene su forma de hacer su... tanto su aguachile, güey, yo siento y sus cosas, ¿no? Sí, seguro, y es que la gente cuando vea este video después de aquí lo va a querer preparar así al estilo de que tú lo preparaste, ¿no, güey? Chequenlo. A ver. Hasta la cebollita, ¿no? Al señor pesado. Y de hecho, banda, a lo mejor yo no les grabé como la receta como tal, pero en el canal de Hugo, aquí se los dejo. Yo he visto su canal y ahí tiene dos, tres recetas para que... al mero estilo Sinaloa a la nata. Si no, Hugo, o no. No, de hecho, lo estamos subiendo, estamos haciendo porque gente llega y me pregunta, oye, ¿y el Marlin cómo lo preparo? ¿Y el atún cómo lo preparo? ¿Y el salmón? Entonces, ahí estamos haciendo ahí recetas para que la gente los prepare como... Pues, darles una idea, ¿verdad? No le voy a decir prepáralo como yo lo preparo, pero sí darles una idea de lo que estamos... El sazón sinaloense que estamos manejando nosotros y que lo puedan disfrutar también en su casa. Por eso el eslogan que le puse fue... de Sinaloa a tu mesa, ahí lo puse en el eslogan y la neta, pues es lo que queremos, pues, que disfrutes el sabor de Sinaloa en tu casa. Todo el sabor de Sinaloa a tu mesa, ya lo dijo el Hugo. La neta, está bien chida, ya ve. Mira, si te lo preparará tu señor. No, mi señora, güey, no, mi señora, mi señora. 15 minutos, banda, en 15 minutos preparas este aguachile de callo de pescado. Bien básico, bien sencillo y vean, a comparación, la neta, de lugares donde venden tostadas. Aquí tiene una mínima de cebolla nada más para que te dé ese toque, ese sabor specialty. Chequen, y esto te sale aproximadamente, ay, güey, te me hace agua a la boca, 200 pesos, banda, 120 del pescado y 80 pesos de limón, cebolla y la salsita de 30 pesos si no tienes chiltepín o si quieres ahorrar tiempo, pero vean nada más, vean, banda, eh. Ahora sí que, como dijo el buen Hugo, de Sinaloa hasta tu mesa, banda. Pero vamos a probarlo ante una tostadita, banda. Dígame, señor, ahí. Ahí está. Nada más, banda. Ay, como quedó el cajito, y lo que más me llama la atención, que, o sea, es que yo erróneamente cuando no preparas esto, güey, piensas que tienes que echarle un chingo de cebolla como cuando tú vas y compras una tostada al puesto, de tostadas, banda. No, banda, la neta, no. Eso es para economizar carne, pero vean, vamos a prepararnos una tostadiqui, ya para deleitar todos los sabores de Sinaloa. No hay mucha cebolla, pero sí, sí, sí te da saborcito, ¿no? Sí le pegan, nada más, banda. Digamos que esta tostada te viene saliendo, ¿cuántas tostadas saldrán, Hugo, de un kilo? ¿Unas 20? No, 15. Sí, más o menos, unas 15. Esta es una tostada como de, bien, como de 13 pesos, güey. Aprox. Tostadita de 13 pesos, banda. Ya no haciendo un pinche manchadero, hasta le limpiamos. Está muy limpio, no hay pedo, güey. Chiste a que la pruebe. No, banda, la neta, mira nada más que pinche puerquerón lo haciendo. Está bien chido, güey, la verdad. ¿Te gustó? Sí, güey. Qué bueno, qué bueno. No, y gratis más, no. No, no, la verdad económico, güey. Otra tostadita, la neta, esto es botanero, banda, ya saben que el marisco te llena de momento y a la media hora el piñito ya quiere ir por un pozole. Pero vean, la neta, creo que me gustó, es que los dos pues están buenos, cada uno tiene su sabor, güey. Sí, a pesar de que son preparaciones prácticamente iguales o muy similares, banda, pero vean. Otra vuelo Champions League, gordo. No, mames. Perruqui, banda, vamos a sacarle el juguito y a darle con todo. Recomendación y calificación, el rojo o el negro o el negro. No, lamentable. Los dos, Los dos distintos, este como que es un poquito, hacemos como más saladito, sí, sí, está más saladito. Pero con un sabor también muy fregoso. Está bien, perro, o el evento te refaz tú. Gracias, gracias, no, se trata de que les guste, que la raza de aquí de Morelia tenga otra opción más donde disfrutar este tipo de comidas, te voy a decir. La gastronomía de aquí en Michoacán, la neta, siempre he dicho mis respetos, está muy chingona. Y lo de Sinaloa, pues a lo mejor uno como ya trae el paladar de allá viene acostumbrado a este tipo de sabores, viene y lo comparte aquí con ustedes y pues es un orgullo, un gusto que sí, que sí digan, no, sí está bien bueno, sí está muy sabroso y es diferente pues. Y qué bueno que comenten eso, por ejemplo, lo de la cebolla, es poquita cebolla, nomás como para darle un toque y un sabor, no es para que te comas una tostada de cebolla, pues tampoco. Exactamente, ese es el punto. La neta, pero vamos a darle banda, porque la neta está bien perro banda. Estoy enchilado perro. ¿Vas a qué? Pero está, este pica poquito más que el otro güey. Es enchilado chingón güey. ¿Por qué güey? Pues mira, a las dos salsas les he hecho la misma porción de chile chiltepín, pero, a lo mejor, este, lo miré un poquito más y le eché un chingazo más de chiltepín, o sea en polvo pues, pero la salsa es la, es la misma, se supone que es el mismo picor, pero ahorita lo que lo preparamos, como era un poco, era menos camarón, le eché un poquito menos cucharada de chiltepín, ahí se va a ver en el video. Ah, ¿te lo echaste más güey? Sí, como que te le eché más polvo, pues de chiltepín, yo creo que por eso, golpeó un poquito más el sabor. Pero ahora sí, está bueno el sabor, o sea, no porque esté picante, te quedas con un picor de, que no aguantas, o sea, es un picante sabroso, amigo güey. Es lo que te digo, no dura mucho la chila. Oye güey, ya que el Kike, se la crume, ya croma se la hubo güey. No, si la neta. Se va a enojar tu marido güey. No, dije mi señora güey. Ya nomás otra tostadita banda, con una tecate, ya me anda gustando la pinche tecate roja güey. Muy buena. Dicen pues que esa, esa allá donde en Sinaloa, se dan los hombres güey. O no serán los hombres. Ahí te lo voy a hacer de tarea. ¿Qué dicen ustedes banda? Van a decir, ya que el Kike anda diciendo, que el marido. No, se le dijo señora o señor. No, dije mi señora güey. Ah, bueno, bueno. Ese si quedó más bravo banda. Se le echó un poquito más de chitepina en poca. Pero ese es un picor a gusto güey. Sí, sí. Nada más es la lengua, no es el estómago. Provechito banda, para toda la banda, que estoy seguro mañana, viernes, de vigilia, o viernes santo, o si ya pasó la pinche cuaresma, y están viendo este video, ¿se les antoja? Sí, viernesito, sábado, o hasta domingo güey. Chequen él. Al marido no hay día. Nuevo día. Es ese, el chitepina, hagan de cuenta que nada más te, la punta de la lengua la sientes así como picocita, pero no te baja el estómago. Eso está muy chingón banda. Porque sé que la Margot no me va a perdonar, no haberla traído a probar ese pinche aguachilito banda, vamos a llevarle unas mojarritas, para que mañana la muchacha se las haga, y mañana les voy a mostrar, cómo quedaron esas mojarritas banda, chequen. Compré unas de estas, acá de las más grandecitas que tiene el Hugo, el kilo vale, ¿cuánto cuesta? ¿110 barras de Hugo? 110. Oye güey, pero estas las puedes abrir, o cómo pedo, para que la muchacha las haga. Sí, ahorita te la, ahorita te la rayo bien. Arre carnal, chequen más nada, las mojarritas, acá se me antojaron unas doraditas, con mayonesita, y una sopita de arroz blanca. ¿Con qué receta le puedes dar? No, 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 pues es que ya no las voy a hacer. Bien mandada. Ya cuando tu marido. No, yo como dijo Paquito, que andaba regañado, cuando tu marido las haga, lo traes güey, para que le explique. Sí, 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 sí. Ese es el, ese es el del amargo. ¿Esa es la más grande que tienes, ya güey? Sí, eso lo mueren de cita. A ver, esta también se ve perra. ¿Sí me aguantan para mañana, va güey? Ah, sí. Esta. Este. Esta también se ve grande. Cuatro. Cinco. Seis. Yo creo que con estas seis nos llevamos bandera. ¿Qué le están haciendo, güey? Le estoy quitando la escama, güey. Ah, o sea, las pesas sin escama? Pues son para ti. Ahorita te las... No hay bronca. Ah, pues sí las voy a pesar, güey. No, o sea, pero regularmente, güey. Ah, sí, va con escama. A ver, ¿cuál le quieres? Te las pesamos de una vez. Sí, güey, porque la neta, luego la gente es... Esto es, o sea, es bien fijadona, güey. ¿Tiene que abrirla, güey? Ahorita, ahorita las voy a hacer. ¿Cuántas quieres? Estas, estas de aquí, dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Esta seis. Ahí está, dos treinta. No, dos, dos, o sea, vienen siendo... Doscientos treinta pesos. A ver, echame otras dos grandes, güey. Cinco. Pues escógelas tú si quieres, mira. Esa será chida, no, o sea... Esta. A ver, esta cómo está. Está, pues tú, las que ganas. Está más o menos. Y otra, güey. Y unas, otra. Esa. Cuando quieres quedar bien con la suegra, te toca llevar pescado. No, es que me sale... ¿Tres kilos, güey? Casi tres kilos. Tres kilos, ahí está. Trescientos... Veintiocho pesos, banda. Son como diez mojarras, a toda madre. Para mañana comer, para que no se vaya a enojar la amargor. Pues aquí vamos a dejar hasta aquí el video, pero al ratito, ahorita en un segundo, les voy a mostrar cómo quedó la mojarrita acá, ya que la doña María acá se pulió haciéndolas. Mi Hugo, la neta, te quedó bien pasó de verga y hoy aprendí una lección, güey. Que la neta, no ocupas un chingo de cebolla, ni jitomate, ni mango, ni nada. Para que quede perro, güey. La neta, no sé tú, Bordo, ¿qué te pareció? Yo la neta, la neta, para como traen el estilo ellos, es bien diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados aquí, güey. Que vas por una tostada de verdura con camarón o tostada de verdura con pescado, pero la neta, para mi experiencia, está de diez, güey. ¿Tú, chiquito, bebé? Igual, Paco, tú, me y James se quedó bien fregón, güey. Nada que ver con lo que estamos acostumbrados aquí que las tostaditas, que no, tiene otro sabor bien diferente, güey. ¿Qué le dirías a tu esposo? A tu señor. A mi señor. No, pues que vean el videíto, que lo preparen aquí, estilo, aquí como lo preparó, les va a quedar bien fregón, güey. Bien sencillo, güey. Bien sencillo. Obviamente, Hugo, pues ahí ya tú le puedes meter lo que quieras, ¿no? Que mango, sandía, frijoles o no, ¿sí? Sí, o sea, el manguito con el atún queda el chingazo, pero en este le puedo poner pepinito, tomate, un clamatito, como les dije, pero yo lo que quería es que probaran el sabor de la salsa pues con el pescado y con el camarón para que vieran cómo quedaba y la neta la cebolla así se ocupa porque si lo hacemos así va a quedar muy insípido porque ya con ese poquito de cebolla que le pusimos le dio un chingo de sabor. Sí, güey, la neta. La neta, te regalaste, mi Hugo. Gracias, güey. Sí, sí, sí. Ya saben, banda, si se les antojó y quieren hacer esto acá con la banda después del jale donde sea o con la familia el día que sea, Mariscos el Pacífico y aquí nuevamente les dejamos su paginita, todas las indicaciones, abren todos los días desde las 10 de la mañana, nada más los domingos cierras a las 3 y entre semana al sábado a las 5, banda, ahí está y tienen lo que ocupas próximamente van a vender chultepín y tostallitas doradas. Ahí está, amigo, pues yo no finalizo el video, güey, porque le voy a mostrar a la banda, güey, cómo quedó mi pescadito, güey, el día de mañana, güey. Ahorita ya se me prendió el hocico, gordo, entonces ya va a valer madre, pero vámonos, banda. Ya es de viernes, aguanten. Sin saber cómo quedan las mojarras, ¿sabes, Paquito? No, pues mejor que nos invite tu señor. No, mi señora, ese güey quiere echar, señora. Güey, fíjate que quisiera comentar algo. Está chingón que cuando a Hugo lo vienen a ver al restaurante o algo, que a lo mejor nos nombren de que ya vieron el video o algo. Más que nada para que ustedes los considere, ¿no, güey? Sí, no, o sea, de hecho, creo que no hace falta, güey. Es que dice el piña banda que cuando vengan, si algún día vienen, andan por aquí a ellos se les antoja y digan, yo vengo de parte del James, yo creo que no hace falta, güey, que lo mencionen porque sé que el pinche marisco es de calidad, güey. Sí, 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 güey. O sea, no tienen que decir, yo vi el video del James para que me atiendas bien. No, güey, o sea, les van a dar pinche calidad, güey, la neta. Me consta tanto en el restaurante, güey, como aquí en crudo para que tú lo cocines donde quieras, ¿no? Simón, güey. Hugo, gracias, güey, nuevamente y estamos pendientes para hacer algo, y aventamos un atún también, hacer como un tipo sashimi y el marlin, el marlin también me queda pendiente. Ya dijiste, gracias y no se despegue, mano, ahí va mi pescadito, así es como quedó. Vamos a ver si la maría sabe hacer un pinche pescado porque a los huevos se le queman. Es un mamá. Simón, no, no. No. No.